Ahora sí. Muy buenos días a todos. Vamos a ver el castillo. Estamos yendo a la entrada. A ver qué tal. Hay como una especie de escudo ahí arriba. Sí, sí. Se aprecia. Muy bonito. Vamos a ver. Es que la torre ya es inmensa. Voy a meter la puerta, yo también te digo. Fijaos. Son las 10 y 20 y algo así. Me desea un tiempo para que se preparen. Y yo he podido subir vídeos y me siento a gusto. Hoy veremos este castillo e intentaremos llegar a la Valdía de la Greis, que está a 15 kilómetros de aquí. Antes de que cierren, que cierren a las 6. Y admiten hasta las 5. Estoy haciendo un lado yoguía. Está guay. Está todo reconstruido, obviamente. ¡Gracias! Voy a ver un pequeño vídeo y me abrió unos cascos. ¿Qué va a poner en el ámbito? ¿Te explica la historia de Pierre Murray? O sea, ¿dónde te gusta hacerlo? Es lo que vivía aquí. Este castillo era mi segunda residencia del conde de Narbonne. Y venía aquí en verano. Continuamos. La siguiente sala. Dice que la Iglesia, lo que es la religión, los católicos, no deben llamarse católicos o seguidores de Dios, puesto que buscan el poder, la riqueza y demás. Es interesante saber cómo pensaban los catálogos antes. Pasamos a la última sala. Y luego ya seguimos. Y ahora también. Una chimenea. Subimos las escaleras. En teoría. Me está dando el... Me dice que entra aquí. Una sala. Explica. Me explica la historia de Narbonne Los... 10... 10... 10... 15... Continuamos avanzando Está pintando Conchas Ahora sí, subimos de escaderas Una más alta Es una producción del pueblo Qué guay, fijaros Está muy chulo Una reproducción a escala Está guay Estás quiere salir Está guay Está guay Está guay Qué pequeño Fíjate que hay tres molinos de viento Por ahí Fíjate, uno aquí Uno aquí Aquí Otro aquí Y el otro Estoy en Nueva Torre El otro de Castilla Continuamos con nuestra visita Acá La ciudad Está guay Porque el mercado El pueblo es de aquí Hay que esperar No tengo que estar Development las más grandes Y de aquí Creo que se baja abajo Vamos a verlo Aquí. Esta sala moda. La puerta salida. Ya sabes cubrir todo, ¿no? Ah, qué guay. Vamos a dejarlo subir arriba. Qué pez. Otro jugador. Así es como estaba el castillo antes. Hay una escalera aquí que conduce abajo. Y no lo dejo en acceder tampoco. Un peto. Pues aquí se acaba la visita del castillo. Ah, está bien. Sigo pensando que es un castillo muy bonito por fuera porque conserva lo tradicional de un castillo. Pero por dentro me ha decepcionado un poco porque solo es una visita guiada a través de vídeos. No decías de verdad lo que es un castillo ni nada. Pero bueno. ¿Qué lo hacemos? ¿Qué lo hacemos? A continuar el camino. A buscar el siguiente. A ver si lo encuentro. Una vez más nos despedimos de un castillo. Y seguimos hacia otro. Bueno, hacia una abadía. Esta vez. A ver qué tal. Por último me he estado atrás. Antes de subir la colina. Y perderlo de vista. Es muy bonito. Me ha gustado pero se queda en el cuarto puesto. Por fin. El Petrus. Keribus. Las Termes. Y... Yo creo que con el de Aguilar disfrute más y todo. El primer. Sé que no contaba. El de Aguilar pulpo. Es que este me ha decepcionado el de dentro. Jo, yo quería ver el castillo, no una exposición. En fin. Tierra lista completa. Más adelante. Siente parada. Sampierre de Champs. Vamos. Hemos subido hasta arriba. Creo que ahora toca bajar. No sé dónde iremos. Pasaremos por una iglesia y luego a la abadía no sé qué. A ver cuál será. Que nos sorprenda. Quizás tenemos que ir por ahí. Hoy me voy a subir otra vez. A estos les gusta mucho hacerme bajar y subir. Ahora vemos. Vamos. Parece ser que nos dirigimos hacia este camino. A ver qué nos espera a los dos de la montaña. Vamos. Vamos en la capilla de San Martín. Y tengo que montar el camino. Continúo. Vale. Otra montaña subida. Seguimos subiendo laderas. Ahí tenemos la siguiente. Primero bajamos un poco y luego volvemos a subir. ¡Ole tú! ¡Ay! ¡Madre mía! Continuamos. ¡Qué calor! Otra montaña más. ¡Vamos a por la siguiente! ¡Venga! A ver ahora cuál se toca. Camino. Vuelve a descender. Según me han dicho, la verdad está en esa dirección. Así que... A ver hacia dónde vamos. Efectivamente, otra montaña más que hay que subir. ¡Vamos! Vamos allá. Cerrados. Es perilloso. No se ve. No se ve. No se ve. Pero... Tiene la ciudad. A lo largo del 1015. Digamos. Bueno. Parece que hemos conquistado otra cima. Y ahora... En esa dirección. Vamos allá. A ver a qué nos depara. Madre mía. Hace calor, ¿eh? Es mediodía. Pero quiero llegar... A la Grace. Antes de... Que cierre. Estaría bien. Que necesito... Llegar porque... Llego a encontrar un supermercado. Y comprarle comida a TAS. Porque me he quedado sin. Acabo de quedar esta mañana. Lo último que quedaba. Para que tuviera fuerzas para llegar. Así que... Tengo que llegar antes de... Que cierre cualquier cosa. Esperemos que esté abierto. Que hoy es domingo. Así que... Vamos, espera. Fijaos. Esta cinta es esa en pierda, no sé qué. Y después de esto venía... La Grace. A lo mío. Por fin. Espérate que ya llegamos. Sospero. Ay, caros. Estoy en un campo... De abetos de navidad. Hay un montón. De todo tipo. Si alguien quiere uno muy grande... Aquí hay unos cuantos. Aquí hay unos cuantos. Tienen. Un poco tarde, creo que son las 5 y media, pero bueno, a ver si nos dejan entrar. Mira que río, que guay. Estamos buscando un sitio donde acampar y fijaros, a ver si lo veis, es precioso. Son las 9, está atardeciendo y se ve increíble. Madre mía. A ver si encontramos un sitio guay para acampar. Como nos estaba cerrado, como llegué a la tarde, pues a esperar y mañana a las 10 otra vez. Pero mañana me quedaré aquí hasta la tarde y por la tarde saldré. No quiero forzar la marcha y quiero descanse un rato, un día. Bueno, un día más que se acaba. Vamos a dormir y mañana la visita es la badía. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por apoyarme. Por verdad, por todo. Nos vemos mañana en un nuevo día, ¿vale? Entonces, nos vemos en el camino.